Lo más importante es lo que significa el sistema financiero. Tenemos muy buenos anuncios, vamos a trabajar en otro. Y agradecerle porque vino todo el directorio y que venga el directorio del Banco Nación. Hoy hemos recorrido una industria, van a tener una reunión de trabajo. La verdad que muy contento que esté Daniel acá, que es del interior de Córdoba y que sea parte de lo que es la economía catamarqueña, que tanto nos hace falta. Tenemos una serie de anuncios muy importantes que me gustaría que lo haga Daniel. Muy bien, muchas gracias señor gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Muchísimas gracias Alejandra Nazareno, ministra de Finanzas de la provincia de Catamarca. Yo diría que lo que estamos haciendo aquí hoy es ratificando, reafirmando la vocación federal que tiene nuestro Banco Nación con todas las provincias, pero muy especialmente con las provincias de las cuales somos agente financiero. Y yo diría que en esas provincias Catamarca tiene un lugar muy especial, sobre todo por la hiperactividad que desarrolla el gobernador y su equipo, Alejandra, constantemente para mantener el vínculo y potenciarlo. Así que acá nos habíamos comprometido a hacer esta visita. Hoy viene, ha venido el directorio. Prácticamente tenemos quórum para sesionar acá si necesitáramos hacerlo. Solo me acompañan tres directores del Banco, Alejandro Genque, Manuel Calderón y Rafael Pascual que han venido y vamos ahora a reunirnos inclusive con nuestro equipo de la Zonal. Pero bueno, diciendo y haciendo. Así que Banco Nación tiene acá una cartera vigente de préstamos de más de 40.000 millones de pesos, de los cuales algo más de 20.000 millones de pesos corresponden a las familias y el resto a las MIPIMES de la región. Nosotros tenemos una operación permanente. Hoy acabamos de suscribir la renovación de la promoción que es tan importante en toda la provincia de Catamarca, que tiene un nombre muy lindo. Yo diría uno de los mejores nombres que yo conozco de los productos del banco, Días de Ensueño y One Shot, me parecen dos nombres fantásticos. Es una promoción para indumentaria, alimentos y hogar que realmente tiene una potencia extraordinaria y que cada mes tiene un crecimiento enorme. Bueno, aquí lo estamos renovando, nos hemos comprometido de trabajar junto con los representantes de las cámaras comerciales, de trabajar en el próximo mes para mejorar las prestaciones, como quien diría, de nuestra oferta. Pero también tenemos una línea de préstamos dirigida a las MIPIMES, que tiene condiciones muy convenientes. Los préstamos para MIPIMES empiezan desde una tasa del 21% en los préstamos de inversión, que tienen una bonificación adicional en función del convenio de agencia financiera que tenemos con la provincia de Catamarca, de dos puntos adicionales de descuento. Así que también damos lugar a ser el principal, el main sponsor, el principal sponsor de la fiesta nacional del poncho. Así que en los próximos días vamos a estar de vuelta, también con descuentos, como corresponde, por supuesto. Pero en los próximos días vamos a estar de vuelta en Catamarca para acompañarlos en este evento que tiene una importancia regional y nacional tan importante. Así que, señor Gobernador, muchísimas gracias por permitirnos esta jornada de trabajo con usted y su equipo. Y por supuesto, muy impresionado por la pujanza y el compromiso que todo su equipo tiene para potenciar esta relación financiera con Banco Nación. Gobernador, ¿hasta cuándo se extiende estos programas de One Shot y Día Enseño? Bueno, primero quiero agradecerle al Presidente de la Nación, al Jefe de Gabinete, Guillermo Franco, porque aparte tenemos trabajando coordinadamente en lo que significan las políticas de Estado como estas, que van a mejorar a los catamarqueños. Y bueno, faltaría decirle que todas las tarjetas de débito, que son 100.000 catamarqueños, también a partir de mañana... No, no, de julio. De julio. Ah, de julio. A partir de julio van a entrar en el One Shot, o sea que van a ser parte también, digo, todos los 100.000 personas que tienen tarjetas de débito del Banco Nación, que estábamos hablando con Daniel, que en los días de ensueño ahora vamos a cubrir más de la mitad de la población. Así que creo que es una noticia muy importante para todos los que tienen programas provinciales, programas municipales. Yo siempre le digo también a los intendentes, estamos firmando con los intendentes la responsabilidad fiscal municipal, porque bueno, tenemos que entrar dentro de lo que significa el sistema bancario. Así que bueno, también ya hay 150 créditos otorgados de vivienda, que también va a reactivar la construcción. Y bueno, vamos a trabajar este mes para mejorar, junto con la agradecerle a Marcelo Coll, que está acá de la Federación Económica, porque también lo bueno de este programa es que interviene el agente financiero, los privados y la provincia. Así que interactúa lo público y lo privado. Y lo que está claro de este Días de Ensueño, como bien dijo que fue en nuestro gobierno de Lucía y nosotros lo hemos continuado, que no es solamente para los empleados públicos, sino también es para los privados que tienen tarjeta de crédito. Entonces el beneficio que está dando el Estado, junto con el Banco Nación y junto con los privados, es no solamente para los empleados provinciales, sino también para los empleados privados. Así que muy contento con esta posibilidad de seguir trabajando con el Banco Nación. ¿Ha visto en otra provincia este tipo de acuerdos con el banco? No, no. El mejor acuerdo que tenemos es el acuerdo con la provincia de Catamarca y eso se debe al trabajo sistemático que hace el gobernador y todo su equipo. Quiero decir también que se debe a este acuerdo que lo hayamos podido renovar y potenciar, se debe a la decisión de nuestro presidente y de nuestro gobierno de impulsar el crédito. Bueno, nosotros el mandato que tenemos es superar, terminar con la economía política que tenía el gobierno anterior que básicamente era que no llegara el crédito ni a las empresas ni a las familias. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es impulsar el crédito y bueno, en definitiva, esta visita a Catamarca se inscribe en esa iniciativa.